Un gendarme de 28 años fue víctima de una emboscada de ladrones cuando estaba trabajando para una aplicación de viajes en sus ratos libres para hacer un peso más. Lo hicieron buscar un pasajero en Sarandí, después lo llevaron a Dock Sud y ahí la emboscada. Cuatro sujetos armados, modo piraña. Dos le vienen de frente, los otros dos ya están arriba del auto. Pero así como él fue víctima de una emboscada y se llevó una sorpresa con estos pasajeros ladrones, los zampones se llevaron la peor sorpresa cuando este hombre sacó su arma reglamentaria y empezó a tirar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez tiros contra el auto que recién le habían robado. Los delincuentes emprenden el escape a toda velocidad, parece que chocan en la esquina, pero finalmente logran evadir a este personal de gendarmería que estaba decidiendo...